Enhorabuena Pero esto es un intermedio Yo tengo un curry dulce ¿Qué es el curry que nunca has visto? ¡Ay, Alexia, miro es! ¿Puedo ir a su... No conocemos eso, Alexia Cortamos ahí Alexia, estamos hablando de las especias ¿No hay curry para vender? ¿Ya está listo? Sí, señor Ok, perfecto, entonces tengo la receta de lo que hoy Tanto el Guaquín está preparando y no donde Alexia va ¡Yo lo doy! ¡Van los hijos! Tenemos la receta completa, no te por favor Curry con pollo, prepara Santos 300 gramos de arroz, media taza de azúcar morena Un pimentón rojo, una taza de puré de tomate Una arroz moscada, una pechuga de pollo Una cebolla, dos cucharadas de curry Tres dientes de ajo, también Tres tomates, leche de coco, aceite de coco Comino, pimienta y canela Todo en cantidades necesarias, Santos Correcto Perfecto, ahí está, entonces ya lo sabe Si usted quiere puede cocinar hoy junto a Santos O si prefiere puede aprender hoy el fin de semana en la realiza Para toda la familia Santos, ¿por dónde comenzamos mi bro? Bueno, para preparar este platito necesitamos Le decimos a Alexia más y por avances, pero no No, no, no Acá, este es un plato que tiene muchas especias La hoja de laurel, la nuez moscada, la canela, el curry Vamos a aportar un poquito más de hierbabuena, cilantro Al final va a tener un perfume O sea que después de esto postre quizás no entre Claro, esto va a estar lleno El curry lo podemos realizar nosotros en casa, de repente moliendo nuestras especias Y sí, pero probablemente no lleguemos al perfume que estamos buscando Pero si podemos intentarlo Podríamos intentarlo De repente, claro Esta cebolita va a ser más que suficiente Mira, es rápido que lo hace hoy Me impresiona Igual la cocción de este plato es igual a fuego medio Es una cocción lenta Más o menos yo para unos 10 minutos antes de que termine el programa Pues lo tendría casi listo Así que tiene que ir cociéndose despacito El pollo no se nos tiene que hacer Santos, ¿el curry da solamente olor y sabor o también da lo de color? Igual aporta un poco de color, ¿no? O sea, acuérdense que vamos a usar un poco de pasta de tomate Vamos a usar un poco de leche De coco, entonces va a ser más o menos un color bien llamativo Y varios ingredientes, ¿no? Vamos a tener una fusión de sabores bien... Sí, porque hay leche, claro Tomate Salsa de tomate Salsa de tomate Yo no sé por qué el curry lo estoy relacionando con algo rojo ¿Queda rojo o...? Ahí también vamos a tomar la paprika, ¿no? La paprika Y el colorante también es rojo Tal vez Bueno, en este caso voy a añadir un poco de aceite Ya Vamos a añadir... Acá tenemos... Tal vez la mamá de Pablo le decía Paola, pasame el colorante Y Paola llega con su... Pasame el curry Y Paola llega con su cigarita Pasta Hojas de laurel Pasta Hojas de laurel Y bueno... ¿Cómo le dan aroma a las hojas de laurel? ¿Y es una, dos? Ah, mamá Sí, sí, sí Porque si lo pones mucho, bueno... Puede que se vuelva amargo, ¿no? Es fuerte el hoja de laurel Pero tiene un saborcito particular, especialmente con las pastas Sí, con las pastas Yo no encuentro la diferencia con y sin hoja de laurel Pero has probado... De hecho, he cocinado lo mismo con y sin Y no hallo la diferencia No De la hoja de laurel Pero has probado cerquita de la hoja la comida, digamos Sí, claro Sí, 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 pero no ¿Has comido la hoja de laurel? No, tampoco Bueno, vamos a probar esto Miren, ya estamos... Ya tiene color ¿Qué tiene color? ¿Qué tiene amor? Y color natural todavía, hasta ahora Este es natural Hemos agregado cebolla, ajo, tomate, pimentón Pimentón Sí, dos aceites, vi que le echaste Sí, aceite normal de girasol Aceite de coco Y aceite de coco Ah, pasame para mis piernas Ah, para la cara Pásame Para el pelo Ahora, un poco de canela ¿Este es el curry? No, canela ¿Canela? Todo lo esperamos, ¿no? ¿Canela? ¿En serio? Necesitamos un poco de rallador Guau Para rallador Oye, va a tener un sabor muy consistente, me parece Ahí está Ahí está, Santos Un poco de polvo de curry Este es el curry A ver, te pregunto de por qué A ver, un poco profundo, pero... ¿Qué? No, no, con tantos fondimentos no queda como que ¿Repetida la comida en el estamado? ¿De repente? O hay que saber... Es muy poco, sí Hay que saber... Hay que ponerle mucho La cantidad que... No excederse en la cantidad Ya, porque yo vi que, o sea, le pone canela muy poquito El curry un poquito, o sea, es una pregunta porque se me ocurre Muchas veces uno se queja a veces de la comida muy condimentada Exacto Y como veo tantos sabores por ahí, dice, de repente... ¿Cuántas cucharitas de curry más o menos tendría que estar? Me he puesto media cucharilla ¿Media? No, mamá Es fuerte Es muy poco Sí Pero no está de mal llevar una menta en la cartera para mentar Por si acaso Ahora, por si acaso Vamos a poner este talito de cilantro Qué rico Bien, me encanta Entonces tenemos aquí la salsa de tomate El hierro, pone cilantro Y ahí está el cilantro Mirá, oye Esto lo vamos a dejar entero, así ¡Wow! Entonces al final lo vamos a retirar igual Leche va Leche de coco Leche normal, de coco Ah, de coco ¡Wow! ¡Wow! Es un pollo a la cinabón ¡Wow! Esto sí que va a quedar increíble Ahí vamos a ver entonces el agua, los ingredientes Y la cocina también Santos, ¿cómo va la preparación? ¿Todo bien? Ya casi cerca Muy bien, ya estamos en cocina con Santos Joaquira, Santos, ¿en qué baila eso? Ya casi listo ¿Ya? ¿Qué es lo que falta? Ya tiene color El que he hecho yo Una vez que se ha cocido el grú con la cebolla De los ajos Las hierbas Lo he retirado La pimienta dulce Y las hojas de laurel Lo he licuado Finito Y queda así Ya una salsa bien homogéneo Entonces esto ya está casi listo Lo que estamos haciendo ahorita Es para acompañar un poco más de arroz Vamos a hacer un poco de arroz blanco Un arroz pilaf Que es básicamente con arroz ¿Cómo se llama el arroz? Arroz pilaf ¿Pilaf? ¿Por qué pilaf? Porque vamos a utilizar el ajo Ah, ya, ok Entonces nuestro platito ya va a estar casi listo ¡Qué delicioso! Porque ya está listo ¡Qué delicia, Santos! ¡Qué receta! Ya está todo preparado, ¿no? Ahí está la presentación del plato entonces Se llamaba pollo al curry Sí, señor ¡Guau! ¿Cómo lo se dice? Bueno, lo que les dije, ¿no? La cocción lenta Lo hemos procesado la salsa Lo que quedó Quedó así una salsa bien finita Hemos hecho una dos pilaf Ya Bueno Pero qué rico huele, ¿no? Sí, huele Este perfumado A probar Por favor Mientras tanto agradecemos como siempre Santos Un gusto que estés con nosotros Siempre el bienvenido Y la siguiente semana Nos traes otra sorpresa Seguro que sí Muy bien, ahí están las chicas Prueban entonces ¡Uh! Qué caballero que es mi amigo Me encanta ¿Este rico? Sí, a ver Alexis No sé si vos me lo vas a poder probar Porque tiene un poquito de picante Buenísimo Pero deli ¿Cómo se sienten todas las especias? Esto es muy importante No es como que Se siente un poco Mira, va a describir el plato No, es que se siente rico Enhorabuena 45